hola hola amigos del canal ahora al llegar a los 10 mil suscriptores en youtube y 100 seguidores en twitch voy a regalar dos copias de ps 2020 y 2 dlc de modo my club para playstation 4 xbox o pc los dlc incluyen monedas my club la plantilla del equipo completa en modo my club kit edición especial tanto para modo my club y partido local y tema edición especial para pes 2020 al llegar a la meta en mi página de facebook publicaré a los ganadores de estos increíbles premios no olviden también seguirme ahí la mecánica para poder ganar estos premios es muy fácil debes de comentar cuál es tu equipo favorito de la saga pez y por qué seleccionaré a los comentarios más originales como ganadores mucha suerte y participen hola hola amigos del canal hoy les traigo un vídeo para poder obtener pez 2021 club edición a un precio especial esta edición del juego normal cuesta 35 dólares y ahora les voy a explicar cómo poderla obtener a sólo 28 dólares o 28 euros es una oferta muy buena que está poniendo konami para que puedan adquirir la versión más completa de pez 2021 anteriormente hice un vídeo sobre las versiones del videojuego que te invito a verlo lo voy a dejar aquí arriba a la derecha para que veas qué edición te conviene comprar más a ti la edición club edición es la más completa para pez 2021 te ofrece gran contenido para el modo my club y aparte te da un tema especial para tu fondo para los usuarios de playstation 4 y si lo pre ordenas en este momento se te regalará un tema de pez 2021 junto con leonel messi disponible por 10 partidos para el modo my club es una gran oferta y si tú pre ordenas ya sea la club edición o la edición estándar de pez 2021 tendrás el bonus de leonel messi 10 partidos en el modo my club y un tema especial del videojuego para tu playstation 4 el tema no está disponible para xbox ni para pc solamente para playstation 4 antes de continuar con el vídeo voy a estar haciendo en vivos jugando contra mis suscriptores si tú eres suscriptor mío o me sigues en mis redes sociales aquí está mi usuario de playstation azk jatake o azk 13 king así me puedes encontrar y con eso me puedes mandar una invitación para ser amigo en playstation y poder jugar un partido en los en vivos que estamos haciendo para esto necesito que seas suscriptor del canal o seguidor de mis redes sociales y también al momento de que me mandes la solicitud me escribas un mensaje especificando que eres un suscriptor mío del canal o seguidor de mis redes sociales ahora vamos a comenzar con el vídeo y lo primero que debes de hacer es tener tu aplicación de pez 2020 y darle iniciar ahora ya en el menú vamos a bajar a la parte de reserva ya chicos esta oferta es solamente para los usuarios que tienen pez 2020 si tú no lo tienes al parecer no tienes la oferta de 20 por ciento de descuento es la única condición y esta promoción es limitada así que yo les recomiendo que si tienen la oportunidad de comprar el videojuego en este momento lo compren porque les están dando algunos beneficios extra ya los mencioné al principio del vídeo y si quieres saber más al principio del vídeo te deje un enlace para que veas mi vídeo donde hablo de qué contenido trae cada edición de pez 2021 recuerden son cinco equipos los que tú puedes elegir para esta club edición en mi caso yo voy a elegir la juventus recuerden que me van a regalar toda la escuadra de la juventus en el modo my club un jugador icónic moment que es cristiano ronaldo y si tú escoges la del barcelona tendrás a león messi en icónic moment para tu pez 2021 le damos x al club que elijas o que tú quieras mejor dicho y los va a mandar a la página de playstation store ahora le vas a dar reservar x le vas a dar continuar para finalizar la compra y vamos a comprarla aquí me están marcando impuestos esto va a variar en tu país y tu país cobra impuestos en plataformas digitales vas a tener un aumento de precio pero si no no vas a tener el aumento de precio el impuesto varía en cada país y aunque este juego pez 2021 club edición cuenta con el impuesto me sigue saliendo más barato que si compro la edición estándar de 30 dólares más impuestos o si compro la edición de clubes sin descuento le vamos a dar confirmar reserva esperamos unos momentos y como pueden ver aquí ya está hecha la pre orden en 52 días va a llegar el videojuego de pez 2021 y ya tenemos contenido que puedo descargar vamos a descargar todo y a continuación les mostraré qué es lo que se está descargando bueno vemos que se descargó muy rápido y como pueden ver es el tema de pez 2021 chicos vamos a ver el tema nos vamos a notificación vamos a ver que se instaló y podemos ver el tema este tema te lo están regalando siempre y cuando pre ordenes pez 2021 ya sea edición estándar del videojuego o club edición la edición física del videojuego no va a tener esto lo vuelvo a repetir y tampoco para usuarios de xbox o pc van a tener este tema y recuerden que gracias a que lo pre ordené tengo a leo messi por 10 partidos en el modo my club para pez 2021 son las ventajas de la pre orden que está ofreciendo conami actualmente y amigos yo les recomiendo que si tienen la oportunidad y el dinero por favor hagan la pre orden de pez 2021 porque como pueden ver está ofreciendo descuentos y también contenido extra eso sería todo por hoy espero les gustará y les informará este vídeo no olvides suscribirte al canal si no estás suscrito darle like al vídeo y compartirlo para que esta comunidad siga creciendo muchas gracias y estamos en contacto también los espero para jugar algún partido en los próximos en vivos que voy a hacer jugando contra suscriptores suscríbete al canal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.